Léelo fácil es un proyecto de acceso a la lectura dirigido a personas con dificultades de comprensión. Se basa en el uso de la lectura fácil y de las nuevas tecnologías para facilitar que estas personas puedan disfrutar de la lectura de obras literarias. Con este proyecto, la organización Plena Inclusión, que representa a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en toda España, pretende contribuir a la inclusión y la participación de estas personas a través de una actividad de ocio tan importante como la lectura. Desde hace varios años, nosotros hemos puesto en marcha un proyecto de accesibilidad en el ámbito de la lectura y más en concreto de la literatura, para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y otras personas que tienen dificultades de comprensión. Este proyecto, que se llama Léelo fácil y que mantenemos desde hace varios años, como digo, trata de acercar obras de la literatura contemporánea y clásica a personas con discapacidad intelectual o dificultades de lectura, entendiendo que es una parte fundamental de su derecho al ocio y al disfrute de la lectura, como el resto de ciudadanos, en igualdad de condiciones. En sus tres años de andadura, el proyecto ha logrado reunir siete obras clásicas y modernas que pueden encontrarse en su página web www.leelofacil.org. La novedad de este proyecto, Léelo fácil, en comparación con otros proyectos que hay de lectura fácil, es que la adaptación, en este caso, se hace también en un formato digital y con la colaboración de una empresa tecnológica que ha posibilitado que estas obras, además de tener la lectura fácil, corriente, que se utiliza en otros ámbitos y en nuestro ámbito es de uso ya bastante frecuente, utiliza recursos tecnológicos como la ambientación musical o recursos de animación, de imagen en movimiento, para facilitar aún más e introducir más en la obra a las personas con dificultad de comprensión que disfrutan de las mismas. En la tercera edición de Léelo fácil, Plena Inclusión ha puesto en marcha una serie de talleres de lectura. Estos talleres utilizan las obras del proyecto para realizar lecturas en grupo que permiten a las personas con discapacidad intelectual aprender el funcionamiento de estas obras digitales y disfrutar de las diferentes historias y personajes. Pienso que es una manera de acercar más a todas las personas con y sin discapacidad, acercarles más la lectura fácil, yo creo. Lo que pretendíamos era escoger unas partes de ese libro para que nosotros primeramente ellos lo leyeran y luego pues de alguna manera hacer un pequeño teatrillo como hemos hecho ahora, darles a algunos de los alumnos algún personaje que ellos lo vieran y lo interpretasen y se sintieran como algunos de los personajes. Los participantes en estos talleres han leído una de las obras, luego han comentado sus impresiones de los personajes y acciones, los han dibujado y han realizado una pequeña representación de la obra. Sí, sí, me ha gustado todo lo que han explicado los compañeros, compañeros, me ha gustado todo. A mí me ha gustado lo del señor de la sangre y todos los comentarios. Todo estaba bien, hacerlo en grupo con los compañeros y eso me ha gustado bastante. El proyecto Léelo Fácil sigue su curso con más libros. Puede seguir toda la actualidad del mismo en www.leelofacil.org. Si deseas más información o quieres saber cómo se organizan estos talleres de lectura no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del formulario que encontrarás en la web del proyecto. Gracias. 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 Gracias.